Hola, para mí es un placer llamar a Francisco Alberto, el primer participante. El aplauso para Francisco Alberto, que se sienta. Porque hoy vino con mucho entusiasmo para ganar. ¿Preparado Francisco Alberto? Pues te dejo el escenario. Francisco, tú vienes del liceo Juan Pablo Duarte, ¿no? Ok. Francisco, hay una canción que dice así. Vamos a escuchar a ver... ¿Qué tal? Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero que eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos otro cuerpo y otra piel, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si alguna vez no he sido como quieres que seas, perdóname. Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar, cada palabra que le pronuncié la hacía soñar, no era raro verla en el jardín, corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerida, ver la novela en la televisión, contarnos todo, jugar eternamente el juego limpio de la seducción, y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí.